Pero no nos montamos, ya vieron que no nos montamos. Un nuevo encontronazo se registró entre migrantes y personal del Instituto Nacional de Migración desde un nuevo punto de concentración en Gómez Palacio. Las familias, entre ellos bebés y mujeres embarazadas, insisten en que les dejen continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Es ahora en la colonia Carrillo Puerto, cerca donde se construye el paso a desnivel 5 de mayo, en donde se han acampado familias enteras, luego de que personal de migración se internara en la colonia Santa Rosa para evitar su permanencia. Al lugar, acudió el Instituto Nacional de Migración a compañeros de la Guardia Nacional y elementos del ejército mexicano, los cuales llegaron de una forma pacífica. El personal les explicó que en el puesto de ayuda humanitaria, podían ser atendidos por médicos y además se les brindaría alimentos y agua, sin embargo, esa ayuda fue rechazada. De inmediato, los presentes reclamaron que nunca recibieron ningún tipo de apoyo, pese a que han pasado meses en el país en su afán de continuar su viaje.